la última que quería que es el este según es la oficial predator badlands que se entrena cine el 7 de noviembre ha protagonizado por el infe en sigue el vehículo entre dos hermanas cuya relación se pone a prueba media que avanzan los por caminos diferentes según no si te cortan la cabeza es un poquito definitivo de la vida es como pero en verdad ok entiendo mucha gente que le gustó el predator prey no que hizo algo interesante algo diferente ahora badlands perdón pero según me parece algo igual no están tratando de hacer lo mismo que prey según pero más en el futuro según ellos no pero y me gustó no entran ni en el canon de predator ni en el canon de vp pero me gustó el canon de predator es diferente al canon de vp y es muy diferente al canon de alien el canon es el de blade runner en verdad no en serio el guatani corporation y todo comparten predator y blade runner el sistema operativo que usan en la navegación de las naves es el mismo que utilizan en los autos y todo porque rehusaron assets reciclaron assets entre las dos películas entonces hay una conexión visual sumamente clara y al final fue un ok todo pasa en lo mismo que importa claro era la época en la que realmente todas esas estupideces de multiverso y demás no existían así que era simplemente un ah pero si han visto avp en la historia de avp no concuerda porque los aliens tuvieron que ser creados en el pasado y en la historia en el canon de alien los aliens son creados cuando ya básicamente la humanidad está empezando a explorar el espacio que luego lo reescribieron y ahora los aliens son totalmente creados en esa época por prometeus y por alien covenant que son en las que básicamente hacen el origen de los aliens entonces no debería haber aliens para atraer a la tierra para que casen los predadores no sé si me entienden no sé si son dos son historias separadas no sé pero según esto esto es que no sé que en qué parte según dice que va a estar en el universo de de predator no como digamos alien versus predator según la sinopsis dice que va a ser como digamos dos líneas de historias y las hermanas según que son los protagonistas van a ser diferentes y entonces como digamos las dos se van a unir en cierto punto pero vamos a seguir como las dos en diferentes la que es una se llama tía la otra tesa que en verdad horribles nombres entonces no sé si porque estoy teniendo flashbacks de acolite eso en verdad eso lo que estaba si es me dijiste lo dijiste en total porque esto porque dijo que pray ok está está bien porque es algo diferente siempre vemos contra varones y todo esto ahora dijo no es una mujer es cosa pero ahora como va a ser como el double down no como lo dicen y dicen no te gustó la mujer contra el predator ahora vamos a ser dos son hermanas y van a tener dos diferentes historias y luego se van a juntar y justo me sacaste la la idea de la boca el doble o nada el doble o nada de las cartas del póker es puro de apuesta porque una pura apuesta bueno a ver cómo lo ambientan a ver cómo lo ambientan fíjate yo no daba un duro por la última de alguien y resulta que a los fans sí más esto les ha encantado yo porque nunca lo he yo porque nunca he sido muy parte del fandom y tal si había visto pues las clásicas y tal dañan más el canon y el canon ya estaba bastante arruinado pues por es que llueve sobremojado llueve sobremojado y a los fans les gusta o sea que les seguirán insistiendo así aliens humanoides ya existían se vienen los tristes recuerdos de alien resurrection sí pero no tenían por qué tratar de incrementar en eso sí ay hijo mío todo lo que creen que va a dar dinero es peligrosísimo para una propiedad intelectual es dañino letal sí porque son los suits son los ejecutivos de los estudios lanzando y porquería sí y en parte es esto porque según esta va a ser esta la chica bueno primero para empezar para que sepan el casting cuando hicieron el casting y querían a querían conseguir gente que para que lean para este papel dice que querían un personaje que se identifica como como mujer no binaria estaba abierto por la etnicidad y según va a estar bastante su tiempo en un laboratorio o algo así a que va a ser entusiasta que que tenía que tiene que ser inteligente que no entienda el peligro un poco no porque no es no tiene miedo por pero es un poco es un poco básicamente quería querían una versión trans de forrest gump no bueno en verdad sí porque esta es la actriz que consiguieron sí muy posiblemente ya tenga el intelecto de forrest gump y la ves a ella contra los predators bueno bueno si es que ella se pasea por hollywood obviamente va a tener que enfrentarse a algunos predadores no es para qué pero esa es otra película no pero no tener lo de disco de los efectos de sonido esto porque un el bombo y platillo ahora le iban pero no sé bueno ahí están eso muchachos que que digo me en verdad cuando me escuché que va a ser algo como ok un poco en el futuro como que interesante un poco eso pero luego cuando es más que se puede que se de esto es un poco que no sé así que la verdad la verdad en verdad me no me no me emocionó mucho escuchar el el póster se ve genial ya veremos el tráiler entonces ya veremos el tráiler para para hacerla para ver qué en verdad de qué se trata no porque según lo que están diciendo es una cosa y ya lo que será que me parece que va a ser totalmente otra pero